Triste despedida Gotas de agonía, lloro por ti, clavando en mi pecho, una daga de amor Gotas de agonía, lloro por ti, clavando en mi pecho, una daga de amor Solo, siempre, solo, sin consuelo, nunca he podido olvidarte Años, muchos años, yo te busco con la esperanza de amarte otra vez Años, muchos años, yo te busco con la esperanza de amarte otra vez ¿Dónde estás amor mío? ¿Dónde estás que te sigo esperando? Triste es la vida sin tu querer, se me parte el alma y el corazón Nuestras ilusiones se acabaron, sueños y esperanzas se espumaron ya Nuestras ilusiones se acabaron, sueños y esperanzas se espumaron ya Tú has sido la rosa en mi vida, que he cultivado con gran pasión Vino el invierno, la marchitó, me entregó en las manos, él lo olvidó Tú has sido la rosa en mi vida, que he cultivado con gran pasión Vino el invierno, la marchitó, me entregó en las manos, él lo olvidó Música 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 Música